Hola, peques, ¿cómo estáis? Vamos a seguir otra sesión más con este tema del marketing y la actividad comercial. En las últimas sesiones estuvimos hablando de dos de los elementos del marketing mix, de las 4 P's. Hemos hablado ya del producto y hemos hablado del precio. Brevemente, quien quiera mayor profundización puede irse a la lista de reproducción de años anteriores en la cual estos apartados están bastante más desarrollados. Bueno, pues en esta sesión vamos a hablar de las dos P's que nos faltan. El place, promotion. En esta ocasión vamos a hablar de la distribución, ¿vale? De cómo se hace, cómo hace la empresa para acercar su producto al lugar en el cual los consumidores van a acceder a ese producto, ¿vale? Y finalmente vamos a terminar la sesión hablando de la promoción. Bueno, pues vamos a hablar ahora de las estrategias relacionadas con la distribución o el place, o placement, que aparece también en algunos libros, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos dice el libro, la distribución es el conjunto de personas y organizaciones. Bueno, más que sea el conjunto de personas y organizaciones, más que ser, diríamos que la distribución se realiza por el conjunto de personas y organizaciones a través de las cuales la empresa hace que el producto se ponga en el punto de, o sea, que llegue del punto de producción hasta los consumidores finales, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué canales puede utilizar la empresa? Pues puede utilizar canales propios o canales directos. A veces, la empresa lo que pretende es que el producto llegue directamente desde el productor al consumidor. ¿Cuándo se requiere este, o cuándo se recomienda este tipo de canal de distribución? Pues cuando se necesita un alto grado de asesoramiento. Se me ocurre, por ejemplo, una Thermomix o los productos de Tupperware no se venden en tiendas, ¿no? Sino que normalmente es una persona, una vendedora o un vendedor quien va por las casas, organiza reuniones con varias amigas o amigos y lo que hace es ofrecer el producto directamente. ¿Por qué? Pues porque es un producto que necesita una explicación, un asesoramiento para ser capaces de valorar sus bondades, por ejemplo, ¿no? Otra opción es recurrir a un canal indirecto. En el canal indirecto, la distribución la van a realizar distintas empresas ajenas a la empresa productora y este canal indirecto puede ser más o menos largo. Va a ser un canal largo cuando entre el productor y el consumidor existan algún mayorista y unos cuantos minoristas. ¿De acuerdo? Y va a ser un canal corto cuando entre el productor y el consumidor solo hay un minorista. ¿De acuerdo? En el canal largo puede haber varios mayoristas, puede haber varios minoristas. En cambio, en el canal corto suele haber un minorista. Y fijaros que a veces el canal es tan corto que directamente va del productor al consumidor en determinadas ocasiones. ¿Qué estrategias de distribución nos podemos encontrar? Bueno, pues en función del número de comercios en los que la empresa quiere comercializar sus productos, nos podemos encontrar con tres estrategias distintas de distribución. La primera estrategia sería la estrategia de distribución exclusiva. En esta estrategia, la venta solo se va a realizar en un único intermediario que no vende productos de la competencia. Es decir, se comercializa en un establecimiento que solo vende tus productos y nada más que los tuyos. Un ejemplo, como nos pone en el libro, serían los coches Ferrari. ¿De acuerdo? El concesionario de Ferrari solo vende coches Ferrari. Tiene la distribución exclusiva de ese producto. Otros productos, como puede ser Baggio Luxem, por ejemplo, pues normalmente tienen sus propios establecimientos de distribución exclusiva. Otra estrategia de distribución es la distribución selectiva. No es tanto como a la exclusiva, pero sí que es verdad que se hace una selección de un número limitado de distribuidores. Entonces, generalmente, como nos dice aquí, para productos caros o productos de lujo, ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, productos de Chanel, productos de Loeve, ¿vale? Es decir, son productos que la firma no quiere que se vendan en cualquier sitio, sino que va a seleccionar con mero cuidado, con sumo cuidado, los establecimientos en los que se van a vender sus productos. Porque no quieren que el establecimiento pueda perjudicar la imagen de su marca. Y por último, y en el extremo contrario, nos encontramos la estrategia de distribución intensiva. Y esto es todo lo contrario. Aquí el productor lo que intenta es que todos los establecimientos que vendan ese tipo de productos, vendan su marca. ¿Vale? Por ejemplo, refrescos de cola. Refrescos de Coca-Cola, que Coca-Cola quiere que todos sus refrescos de la marca Coca-Cola se vendan en todos aquellos establecimientos que vendan refrescos. O de sabor a cola o de cualquier otro sabor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una distribución intensiva. Entonces, veis que la exclusiva y la intensiva son los dos polos opuestos. Bueno, ¿y qué pasa con las estrategias relacionadas con la comunicación? La cuarta P, la promotion. Bueno, pues la promoción o la comunicación comercial es todo el conjunto de instrumentos que la empresa va a utilizar para dar a conocer su producto en el mercado y que va a intentar también mejorar su imagen de marca, potenciar la imagen de la empresa e incentivar la compra del producto para aumentar sus ventas o bien a corto o a largo plazo. No todo es venta en el momento. A veces el objetivo es incrementar las ventas a largo plazo. Bueno, pues aquí vamos a hablar de diferentes herramientas para realizar esta promoción o la comunicación comercial. Aquí también hay varios cambios respecto de lo que se estudiaba el año pasado. El año pasado se estudiaba mucho más en profundidad y aquí desaparece alguna herramienta de comunicación y aparece otra como pueden ser las ferias y exposiciones. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de la publicidad, de la promoción de ventas, la venta personal, las relaciones públicas y las ferias y exposiciones. Bueno, ¿qué pasa con la publicidad? Bueno, todos conocéis lo que es la publicidad. Cuñas de radio, anuncios en televisión, anuncios en prensa, ¿vale? Son todas aquellas acciones para transmitir un mensaje utilizando un medio de comunicación de masas. ¿Con qué intención? Pues de influir en el comportamiento de los consumidores, e intentar persuadir para probar su producto, si es un nuevo producto que sale al mercado o si tú no lo has probado nunca o para aumentar el consumo de su producto, ¿de acuerdo? Entonces, todos conocéis muchísimos casos de publicidad, muchísimos supuestos de publicidad, ya digo, en radio, en prensa, en televisión, en internet, en vallas publicitarias en la calle, en la carretera y un larguísimo, etcétera, y cada vez más con el uso de las redes sociales y el internet y las páginas web. La promoción de ventas. Bueno, pues son actividades comerciales que realiza la empresa con el objetivo de incrementar las ventas del producto durante un corto periodo de tiempo. Es decir, la promoción de ventas, de hecho, se suele realizar en el mismo punto de venta. Y aquí os voy a poner ejemplos. Tú vas al hipermercado y te encuentras con una oferta del 3x2. Compras 3 y pagas 2. O la oferta del 2x1. O te encuentras a una promotora o a un promotor que está junto a un pasillo especial con un stand ofreciendo la cata de su producto para que te compres el producto. Eso pasa muchísimo a Navidad, ¿verdad? Bueno, pues todo eso son acciones de promoción de ventas. La publicidad intenta captar clientes y aumentar las ventas a largo plazo. En cambio, la promoción de ventas lo que hace es intentar un aumento de las ventas de manera inmediata. También tenemos la venta personal. La venta personal forma parte del marketing directo, claro, porque si no, no sería personal. La venta personal son comerciales que intentan vender de persona a persona. Y tiene como objetivo informar, persuadir, convencer al cliente para que compre el producto, ¿vale? Ya os decía antes que son productos muy específicos que requieren determinada cualificación para explicar las características del producto. Y que implica, claro, obviamente la venta personal implica un mensaje oral personalizado y que normalmente suele obtener una respuesta inmediata en cuanto a la compra del producto. Otra herramienta de comunicación o de promoción son las relaciones públicas. Las relaciones públicas, bueno, vosotros seguro que estáis pensando en las relaciones públicas de las discotecas, ¿verdad? Cuando salís de noche. Bueno, pues es un ejemplo, uno de los muchísimos ejemplos. Como nos dice aquí, es el conjunto de actividades que realiza la empresa para crear, fomentar o mantener una imagen que ya previamente ha planificado y estudiado qué tipo de imagen que quiere la empresa, que el público en general tenga de la empresa. ¿Cómo lo realiza? Pues a través de actividades benéficas, conferencias, patrocinios, por ejemplo, de equipos deportivos, a través de fundaciones, la fundación La Caixa, la fundación Unicaja, ¿vale? Son entidades que lo que intentan es hacer una cierta publicidad, pero un poco de manera indirecta, podríamos decir. Y por último vamos a hablar de las ferias y exposiciones. Las ferias, aquí hay un poquito de diferencia, ¿vale? Las ferias son eventos abiertos al público en general en los que empresas de un mismo sector exponen sus productos. No necesariamente, aquí a veces también sirven para hacer venta directa, ¿vale? Pero fundamentalmente sirven para establecer contactos y también generar ventas. Y las exposiciones, aquí no se realizan generalmente ventas, ¿vale? Están destinadas a un público mucho más especializado y también sirven para intercambiar información, hacer contactos, generar negocio, pero en estas no se suele realizar una venta directa. En las ferias sí, pero en las exposiciones generalmente no se realiza una venta directa, ¿vale? Sino que es más para darse a conocer. Bueno, peques, pues con esto lo dejamos por hoy. Ya digo que si queréis ampliar podéis buscar el otro vídeo que tengo publicado en la otra lista de reproducción donde está esto bastante más ampliado. Espero que hayáis anotado vuestras dudas para resolverlas el próximo día en clase. Muchas gracias.